Vecinos del pueblo de San Juan de Aragón, de la Alcaldía Gustavo Amadero, esperaron la llegada de los peregrinos de diferentes estados de la República para brindarles alimento o un lugar para descansar. Tenemos 13 años haciendo esta ofrenda, para nosotros es una ofrenda que le ofrecemos a toda la gente, viene de una manda de mi hermano Ricardo Reyes, que en paz descanse, tiene 7 meses de fallecido. Él fue el iniciador de esta ofrenda y aquí estamos toda la familia y mientras Dios nos dé vida, aquí vamos a estar presentes. Para ellos, más que un acto de bondad, se ha vuelto una tradición salir año tras año y compartir algo de su mesa a los peregrinos. Ya llevo 20 años, tengo 20 años dando caldo de camarón y es caldo de camarón, porque lleva camarón, lleva jaiba, lleva pescado, es estilo guerrero. Invito de lo mucho que me da Dios y la Virgen, o sea no tengo ni promesa ni nada, o sea es una satisfacción por parte de mí y de mi familia. Familias completas, amigos y vecinos, se preparan con semanas de anticipación para cooperar y poder preparar los tacos, tamales, gelatinas y pan que obsequiarán a los peregrinos. Pues es un esfuerzo que hizo toda la familia, porque sabemos también el esfuerzo que hace cada una de las personas que vienen de diferentes estados de la república, pues dejando su cansancio, su esfuerzo, su entrega a este día tan especial para la Virgen María. Entonces por eso mismo hicimos una cooperación entre la familia para que podernos desprender para cada persona que viene con un poco de hambre, sed, tratando de llegar a su destino. Afirman que recibir las gracias de todos los caminantes los llena de satisfacción y los motiva a seguir saliendo otro año más, a compartir un plato de su mesa. Y a mí me nace de corazón brindarles una gelatinita a nuestros peregrinos que vienen con mucha devoción año tras año a brindar el homenaje a las mañanitas a nuestra madre de Guadalupe. Y pues es algo de la bendición que Dios nos da compartirla con todos nuestros hermanos mexicanos. Con información e imágenes de Mara Martínez, Notimex.